Aquí en los coquitos verdes Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andará? Estos ojitos me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estará? Estos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela pajarito Pero si a mi vida vuelve Ha de ser cuerdos ojitos Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos Y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay Ay, 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 ay